Chihuahua y Antigua aquí en la casa, dímelo Tessy, ¿qué pago? Velen J3, velen J3, a mí los siento los menores, jaja, dale mambo, dale mambo, a nadie. Ven pa' acá, el mundo se taca, vamos a bailar, el mambo que está sonando, voy por ti, tu cuerpo me está llamando hasta el fin, yo a morir guerreando. Yo la viento en algún lado y no recuerdo dónde, también sé que detrás de esa mirada una fiera esconde y yo que soy un negrao. Cuando comí todas las rayos, mandí perfumado, blimpineado, bandido sin atar, millonario coño obligao, millonario coño obligao. Ella me miró, yo la miré, me sonrió y yo le sonreí, le invité un trago, me dijo que sí. Un átome de la mano y le dije, ven pa' acá, el mundo se taca, vamos a bailar, el mambo que está sonando, voy por ti, tu cuerpo me está llamando hasta el fin. Yo amo y guerreando, el trago está haciendo efecto y tú estás en lo correcto, con tu sensual movimiento, bailalo lento, mueve tu cuerpo. Voy por ti señorita, soy el bandido que tú necesitas, vámonos pa' la playa, fumemos racita, tu cuerpo me cita, le robo un beso y sabía, pesita. Y señorita, ven pa' acá, ven bailemos mambo, el mundo se está acabando, mujer, el mundo se está acabando. Antiguo y de ella, yo me adueñe ella, si fue que lo que es que yo me la robé. Amugila, fui un matretea, descuido fue que yo me la llevé, de la disco al motel, directo a bellaqueada. Sin parar toda la noche en la intimidad, toda la noche en la intimidad. Extasiado, sin tomar pastillas, me hice dueño en su pie, en aquel motel. Si tú se inocencia, yo se la robé, a mi cuido fue que yo me la llevé, de la disco al motel, de la disco al motel. Voy por ti señorita, soy el bandido que tú necesitas, vámonos pa' la playa, fumemos racita, tu cuerpo me cita, le robo un beso y sabía, pesita. Ven, señorita, ven pa' acá, ven, bailemos mambo, que el mundo se está acabando, mujer, el mundo se está acabando. Ven pa' acá, que el mundo se está acabando, vamos a bailar, el mambo que está sonando. Voy por ti, tu cuerpo me está llamando hasta el fin, yo voy a morir guerreando, yo voy a morir guerreando, yo voy a morir guerreando. La descuido fue, que yo me la llevé, que yo me la llevé. La descuido fue. La descuido fue, que yo me la llevé. La descuido fue, que yo me llá보다 rama executive.